Muy buena gente, Sigarchi No, que tiene una Master Duel, abecedario Con Cupido, nos toca jugar con Cupido Así que, vamos al lío Cupido es un pick muy fuerte En En este modo de juego Ya lo sabéis En Duel, así que Vamos a estar bastante bien con el pick Nos toca contra un Hércules Que por cierto lo conozco porque es español Y Vamos a ver que tal nos sale la partida Tenéis que tener en cuenta que Hércules como siempre Es un pick que tiene un early brutal Pero brutal en duel Y puede ganarte solamente A una de carry Si la lías en early Si la cagas Así que Intentemos no cagarla, ¿no? ¿Dónde está este tío? Ahí está, aquí Ok Va a limpiar más rápido que yo Eso hay que tenerlo presente Ahí la ha cagado Porque le he pegado a él sin querer No era la intención, en verdad Y va a limpiar mucho más rápido que yo Además que tiene doble Caliz Así que va a tener un buen sustain de vida y mana Ok Tenemos que ir con Cuide y ceder Sobre todo en early Cuando sabemos que tenemos que ceder Porque no va a haber otra opción en early No vamos a ganarle Es imposible 100% que le ganemos Así que Lo que tenemos que hacer es Pues intentar que no saque mucha ventaja ¿Ves? Por ejemplo ahora mismo con ese stun Pues no le dejo juntar bien a los minions No ha podido pegarle a todos a la vez Y está bien eso Solamente eso ya es una win para mí Una pequeña win Pero bueno Poco a poco con pequeñas wins Puedes acabar ganando una partida ¿No? Es lo realmente importante Por ejemplo aquí he muerto Sí La he cagado Me ha enganchado y me ha matado Es lo que tiene que dedicarse a hacer un Hércules Engancharte y meterte en torre Y que te mate la torre Lo ha hecho muy bien Ha hecho un buen play Sin embargo Bueno Bueno simplemente eso le va a dar bastante ventaja en early Está bien para él La he cagado yo No tenía bits para quitarme O sea para evitar el combo ese Y ya está Simplemente ha jugado Ha jugado sus cartas Y la ha hecho muy bien Nosotros vamos a seguir igualmente Confiando en la victoria en Laking Así que Hay que confiar Hay que confiar A ver si puedo hacerme esto No creo La verdad Va a venir ya con las botas 3 Así que ahora va a ser muy chungo de pelearle Ahora es Ahora tengo un problema de verdad Porque ahora el tío tiene la de ganarme en la pelea Yo no tengo aún nada para pelearle Porque no he comprado siquiera Y el tío va a estar aquí presionándome con una movilidad brutal Va a intentar robarme quizá algún bufo No sé qué va a hacer exactamente Pero tiene mucha movilidad Así que tengo que ir con cuidado Porque yo no la tengo la movilidad aún Podría comprarme botas Pero no sé si hacerme botas o Icheibar la verdad No sé cuál de los dos hacerme primero Cualquier caso Si gano tiempo y consigo empezar a pushear cada vez más rápido Estaré bien Ahí está 80 por básico No está mal Pero tampoco es que sea una locura Tampoco estoy intentando el Hacer bufos Así que está perdiendo el tiempo realmente aquí Vámonos de aquí Ahora sí que se va a hacer el bufo No puedo peleárselo Vamos a comprar botas para tener movilidad Porque si no se Se mueve Se mueve demasiado rápido No podemos hacer nada Así que Vamos a ir con cuidado y ya está Si se compra de Defensa de próximo ítem Tendremos que ir con cuidado y Intentar pues aguantar un poquito más Porque hasta que no me haga la build más completa No vamos a tener una manera de aguantarle Ahora ya tiene el red Tiene también el sander ready Yo tengo un combo entero para hacerle mucho daño Pero vamos a ver qué ítem trae A ver si trae defensa o no trae defensa De eso dependerá el que podamos o no podamos matarlo Porque tenemos mucho daño con cupido Va ya tiene defensa pues Me va a poner bastante complicado el matarle a él Aún no voy a poder matarlo en un buen rato Simplemente quiero pegarle un poquito más Ok no me ha llegado a dar el golpe Y seguimos pokeando Buen golpe por su parte No me mata por muy poquito Muy muy poquito Pero no me mata Ha gastado ya todo su combo así que Bueno a lo mejor intenta hacer algo loco En plan un diveo o algo Si parece que lo quiere intentar Ok ahí la ha cagado Y muerto Ha hecho un malplay Y hemos aprovechado para Castigárselo Con la muerte Igual que nosotros hemos hecho un malplay antes Cuando nos ha cogido Nosotros ahora Vemos un malplay Y lo utilizamos a nuestro favor Básicamente Kill para nosotros Un poquito Un poquito necesaria la verdad Era muy necesaria Y vamos a hacernos la build de ADC De lifesteal Porque vamos a necesitar Lifesteal Problema ya tiene ahora El nemean Laio no se va a hacer breathplay Se va a hacer nemean Así que tendrá mucha defensa Mucha mucha defensa Y cuando le pegue Yo básico me voy a hacer daño Por lo cual necesito Lifesteal pronto Ahora se estará haciendo El blue ya por eso Y bueno Vamos a ver que tal Si es que es un hercule Y el hercule tiene mucho daño de base Eso es lo malo Y el problemilla Entre comillas Aunque yo tengo sustain de base Que eso también es muy útil Es que mirad lo que le quito Es de risa Va con stun Pero es que me quita demasiado Tengo que curarme más Me quita demasiado de momento Porque no tengo lifesteal Me quito treinta y pico por básico No es algo que pueda yo Aguantar de momento La verdad no puedo Pero bueno Mientras estemos aguantando aquí un poquito Tampoco nos vamos a morir El tío está por detrás mío El tío Vamos tranquilamente Nos curamos un poquito más Y seguimos Él va a tener mucho sustain La verdad es que Creo que me tendré que hacer Un brawler Si quiero matarlo O una witchblade Una witchblade Creo que es mejor que el brawler Porque es como el brawler Pero me dará defensa Y ese será mi ítem de defensa El brawler directamente Va a hacer el buffo No puedo pararlo Bueno quizás Sí que puedo pararlo Pero estoy arricando Mi vida demasiado quizás Vamos a esquivar la roca Ya está Va a tener La posibilidad de hacerse el red Y yo voy a tener que dejarlo Que se lo haga Porque no puedo matarlo todavía Así que ahora el tío Vuelve a arricar como antes Vamos a tirar otra vez La ulti simplemente Para limpiar la wave Y me largo Que se haga el buffo Pero que no me mate Vale ya tenemos El lifesteal ready Bueno ready Está comprado Ahora tenemos que stackear Que eso nos va a llevar Un buen rato Pero un muy buen rato En cualquier caso Estamos aguantándole Lo que tenemos que hacer Hay que jugar con mucha cabeza Cuando juegas contra un Hércules Si juegas a lo descabellado Te va a ganar Te va a ganar Es así No puedes pelearle a un tío Que se compra ítem de defensa De segundo No puedes No es una opción Por lo cual No la caguemos Jugemos con cabeza Tampoco defensivos En plan Como podría estar bajo torre Todo el rato Sabéis que me gusta salir Un poquito más A pegar aquí Un poquito de poco y tal Pero realmente Esto es una mala idea O sea salir aquí Es una mala idea Directamente No tengo nada que ganar Y tengo mucho que perder Porque que voy a ganar Bueno voy a matarlo Entonces no tengo nada que ganar Ese es el tema Aunque podría llegar a matarlo Incluso Muy difícilmente Podría llegar a matarlo Pero podría Quizás si consigo Pokearle suficiente Luego pueda Pues pokea O sea llegar a matarlo Pero no sé Ahora tiene el red además Así que tiene un poco De daño extra Que no vale la pena Intentar pelearle mucho Vamos a pushar aquí Tranquilamente Que tenemos que hacer stacks Que es lo realmente importante Mientras vaya Aguantando Como estoy haciendo ahora Voy a pegarle un sander Y toda la ulti Y todo el combo Es que malo soy Coño Pero creo que va a morir igualmente Ahí estamos Ahí está la cosa Con el sander Y un combo bien dado Se puede llegar a matar Al tío que te tiene ventaja Lo hemos ejecutado bien Aunque falla un montón de básicos Ahí ha sido en plan Soy lamentable Pero Ha sido suficiente Como para llevarnos esta kill Y ahora Que me queda de pasta Para esto Muy poquito No vamos a esperarnos En base a comprarlo Voy a comprarme un doing Y nos vamos a comprar ya La witchblade Es que la witchblade No es muy defensivo tampoco Pero bueno Me vendrá bien Vamos a hacer eso Y ya está Aunque no sé Si me vale la pena tanto Es que sin protecciones Sí, estará bien Estará bien Witchblade Lo que hacemos es bajarle El ataque speed Y el healing Sobre todo el healing Es importante Porque si lo que pretendemos Es cargarnos el tío Teniendo un un doing también Pues tenemos que Que cortar healing Ok, aquí ha fallado Fijaos que lo Le voy a hacer muchísimo daño Ok No tiene daño suficiente Para matarme Además que tengo lifesteal Así que ahora mismo Ya es cuando se le Pone muy complicado La partida Se le pone muy complicada Y ahora mismo Tengo más aguante Tengo daño Quizá no puedo pelearle Aún de tú a tú Porque no tengo la penetración Pero la tendré La tendré Y además este ítem Lo bueno que tiene Es que me da un poquito de De ataque speed Y vida Que está bien tener más vida Para que no te meta el boost Y te mate de una Ups, qué golpe Pues no hay o lejos Sabía que me iba a tirar Ahí el golpe Así que Lo que he hecho Ha sido ir más defensivo Ahí me ha enganchado bien Sin embargo Creo que me puedo aguantar Aquí un poquito más aún Y poco a poco Tengo que ir con más cuidado No quiero que me enganche Estoy bastante tocado Aunque el tío Ha gastado la roca Para dejarme bastante tocado Tampoco quiero que Que me mate así de repente Eso ha sido un buen golpe Pero está muerto él ¡Hostia! Lo que se ha curado el cabrón O sea que estaba muerto Directamente y no Uff ¿Muero? No puedo pegarle Creo que me muero Con los Con el rebote del daño Así que me voy a ir Ahí estamos Sabía lo que iba a hacer Sabía el play Que iba a hacer él Así que Simplemente esperado A que tirara el dash O sea el 1 Para yo tirar el dash Estoy detrás del muro Esperándome Ok Esto es súper raro Esto es súper raro Señores Esto no No suele pasar Está un tío detrás De un murito Ahí escondido Y yo ahí No consigo matarlo Aún por eso Esto es rarísimo El tío escondido Que lo he visto Perfectamente escondido Entonces no ha podido Hacer nada Yo tengo lifesteal aquí Así que me voy a curar Un poquito con los minions Buen golpe por su parte Me mata Creo que no He tenido que pegar un básico Para no morir con los minions No me matan los minions He pegado un básico Para que no me maten los minions Y me acaban matando los minions Tío Puta vida tío Puta vida Está siendo una partida Bastante cómica La verdad Me está gustando la partida Tío Me da igual aquí morir Ha sido Podría haberme ido a base Y ya está vale Hubiera sido mejor Pero Pero me ha gustado eso Me ha hecho gracia tío El tío detrás del mur Ahí mirándole Asomándome por el lado Muy bueno Muy bueno la verdad Vamos a ir a por el executioner Ahora Para tener la penetración Que nos falta Para acabar con él Ya tenemos casi todos los stacks Así que estamos muy bien En la partida ya Y ahora es cuando el tío Pues tiene mucho daño El tío ahora tiene mucho daño Tenemos que ir con cuidado con eso Pero yo también tengo mucho daño Entonces tiene que ir él también con ojo Porque hasta ahora No tenía penetración Ahora lo va a tener el titan bane Mira vamos Más armadura todavía tío En serio no No tío Bueno Ya veremos entonces Ahora me voy a hacer yo Un ítem de armadura Ya que el tío se hace tanta armadura Me haré un M&Lion Y bueno A ver que tal Con M&Lion Puede estar aquí detrás del muro Está ahí detrás del muro De otro muro Pero detrás de un muro Ahora está muerto el tío Ahí estamos Nos conseguimos llevar la kill Vamos a tirar el fénix abajo Y digo el fénix Porque vamos a matar la torre Y vamos a hacernos el fire Entonces Le dejaremos bastante expuesto De momento no me voy a hacer defensa Porque creo que no va a ser necesaria Y ya sabéis que no me gusta Hacer cosas innecesarias Aunque lo óptimo sería Comprarme la defensa Para que no me pudiera matar Si no es necesario No la compro Ok Hacemos esto Y ahora pensamos ¿Qué me compro? Fatalis Es la clave ya de ganar Pero no quiero un Fatalis Quizá Quizás 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 crítico No Vamos a ir a por 5-6 Y ya está Crítico no quiero No puedo perder mucho tiempo Tengo 70 segundos Para tirar abajo ese fénix Tengo el sustain Y el lifesteal Tengo doble sustain El sustain del fire Y el sustain Bueno triple sustain El del fire El del lifesteal Y el de los corazoncitos Así que vamos a aprovecharlo Y vamos a aprovechar Nuestro ataque speed tan bestia Para intentar ganar Un micardia en mail Ok Hostia El slow que mete Por dios No voy a poder matarlo Aquí Aquí no Vamos a curarnos Con los minas A ver cuánto nos curamos Hostia Puto El slow Que pesadilla Te lo digo Eso no va con stun Madre mía Que pesadilla El slow Que mete El micardia Es una muy buena compra Por su parte Tengo un minion Que viene Así que Tengo 15 segundos Si llega ese minion Bien Debería poder ser suficiente Ahí estamos Creo que puedo matarlo He fallado el golpe Aún así creo que Se puede seguir matándolo No va a ser posible A ver cuánto tarda En caer esto Me ha dado el golpe Creo que salvo Ahí estamos Le doy la vuelta Y acabo llevándome yo La kill Y el fénix Igualmente Ha querido defenderlo Con su vida Lo ha conseguido defender Pero acaba muerto Ya veis que aquí La compra ideal Es sin dudarlo Ni un segundo Algo de defensa Para que no me parta la cara Pero hemos comprado La witchblade Que nos da un poquito de vida Que nos está dando bastante Y el anti-healing De la witchblade También es muy muy bueno Esto va a caer ya directamente Y ahora vamos a ir A por el red Que creo que tiene que estar ya Tiene que estar ya Ahí para poder Para poder Finiciar ya directamente La partida Ok perfecto Red más King size Acabado Te voy a tener Un daño brutal King size Y esto Más el red Más los activos Mejorados Estamos ahora mismo En un momento En la partida Ya Culminante Ya en la cumbre De la partida Full build Todo ready Ya sabéis que no hay Reliquias Más Así que O sea Reliquias Los consumibles Esos raros No sé ni lo que digo ya Y el daño que tenemos Es bestial Estaría bien tener el thunder Para acabar con él Pero no creo que Que me dé tiempo A tenerlo A ver Ok Le pego un poquito Un poquito Creo que muere No No muere Porque tira la ulti Muy tarde No esperaba Que me reventara De un cat El maldito titán La verdad Debo decir eso Ahora gasta la ulti Así que lo que le estoy dando Es tiempo Y eso no es bueno Vamos a guardarnos Un poquito aquí Un poquito más Ahora sí que muere Ahora sí Muerte y finish Estos partidos señores No le va a dar tiempo A más Y ha estado bien la partida Ha sido muy divertida La verdad O sea Tampoco que me entre aquí Me cojonándome Ni nada Porque Estamos solos en la partida Pero ha sido Ha sido bastante divertida El momento Ahí en plan Ahí detrás del murito Ahí él Yo ahí Había Una situación bastante graciosa No vamos a negarlo Ha sido gracioso A ver A ver A ver A ver Cómo Cómo han estado Los números de la partida Más nueve Nada mal GG 21.000 contra 22.000 Básicamente contra 19.000 Ha estado bien La compra Dice no se esperaba Esta Esa wishblade tan early Realmente la compra De la wishblade Era importante Tener el anti-healing Pronto para que el tío No se curara Y le ha jodido Al final ha acabado Con tres ítems de defensa Y da igual que tengas Triple defensa tío Si estás contra un AEC Vas a morir Tiene demasiada attack speed Demasiado daño Acabas muerto Es lo que hay Es lo que hay Buena partida por su parte La verdad está bastante guay Ha sido una partida interesante Con un cupido Contra un Hércules Enseñando un poquito Cómo se juega Contra Hércules Y Por qué Hércules Es buenísimo en early Pero luego Decae Contra los AEC Pues como cualquier otro Básicamente Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Rock to Master Digo 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 Rock to Master Master Duel A veces Dario Hasta luego Digo Digo